Ya no me acuerdo de la última vez Que te estuve piel con piel Ni la textura de tus labios Por eso quiero saber Cuando yo te veré Volveré a sentir tu piel La ropa a quitarte Como la última vez Volveré a besarte Por el pelo jalarte Dime dónde estás para irte a buscarte Cuando yo te veré Volveré a sentir tu piel La ropa a quitarte Como la última vez Volveré a besarte Por el pelo jalarte Dime dónde estás para irte a buscarte Bebé no me acuerdo Quisiera volver a hacerlo Enredame en tu cuerpo Y hacértelo bien lento Que te quedes marcada en mi piel Y nunca se olvida el momento Es que tú me tienes adicto A tus movimientos En la noche pensando en ti Siempre me maltrato Mirando tu folio en mi celu Mirando tu folio en mi celu Volveré a sentir tu piel Volveré a sentir tu piel La ropa a quitarte Como la última vez Como la última vez Volveré a besarte Por el pelo jalarte Dime dónde estás para irte a buscarte Tan solo dime Cuando te vuelvo a tener No me castigues Déjame sentir tu piel Y quitarte la ropa Mientras te beso en la boca Conozco lo que a ti Y te vuelve loca Dime que sí Que yo iré por ti Te quiero volver a sentir Trepándote encima de mí Moviendo ese culo baby Si me dices que sí Yo te buscaré Y conmigo yo te llevo Cuando yo te veré Volveré a sentir tu piel La ropa a quitarte Como la última vez Volveré a besarte Por el pelo jalarte Dime dónde estás Para irte a buscarte Yeah Directamente desde Fundación Music Yo mío en Magnetic Y ando con Dino The Genius Papi no miren pa' acá Que ustedes no están en nuestra liga Bobos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.